El Dama vincula directamente a Sánchez como jefe de la trama. Vamos a ver el corte, lo van a ver ustedes en pantalla, la foto de ese documento. En ese documento habla directamente, que os decía de lo anterior, al Dama conversando con personas de su círculo más próximo, le refiere al número uno, Nadia Carmiño, Santa María, que la denomina X. Aquí estamos hablando de que es el informe del AUCO y al Dama habla a las claras de que el número uno ya está moviendo ficha. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Javier Pérez Roldando. Javier, ¿cómo está usted? Javier, que va llegando y tanta información, sobre todas las tramas de corrupción de la pandilla, que siempre hablamos de la pandilla de Sánchez y de sus amigos. Y no para de salir datos nuevos, constataciones nuevas, pues de que al final, sinceramente, tenemos un gobierno de corruptos. ¿Cree usted que han cogido a la banda de Sánchez directamente? ¿Se podría hacer esta denominación? ¿Que la banda de Sánchez está cogida de ciertas partes? Yo entiendo que se les ha caído la careta. Que luego, ¿cómo puedan transcurrir los procesos? Porque, claro, la justicia en España, además, es muy lenta. Pues eso no podemos vaticinarlo ahora mismo, no tenemos una bola de cristal. Ahora, que ante la sociedad han quedado claramente descubiertos, es evidente. Es evidente. Porque es que, además, no es que afecte a un ministro, a un secretario, a un… No, 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 es que están todos, es que están todos. Y al darman efecto es el nexo de unión, pues desde la esposa del presidente del gobierno, al presidente del gobierno, a Ábalos, a Coldo, a su vez sirven de presentación en otros ministerios, y, bueno, se va contagiando la corrupción. La corrupción es lo que tiene, que para poder sobrevivir necesita contaminar todos los alrededores, porque si no, si dejas a alguien honrado, pues se chivaría, claro. Entonces, al final, tiendes a contaminar todos los alrededores del corrupto, del número uno. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Si, según los whatsapps que tiene la UCO, Pedro Sánchez le dio el visto bueno a Ábalos para que reunirse con Desi Rodríguez en Espacio Senguer, ¿qué delito podría haber cometido Sánchez a dar esa orden para que se cometiera una prevaricación en cadena? Claro, pues es que esa orden es una prevaricación. ¿Por qué? Porque es una autorización que sabe que no puede dar porque la Unión Europea tenía prohibido la entrada en el espacio europeo. Por tanto, cuando él autoriza ese aterrizaje, esa visita de Delsi, sabe perfectamente que está incumpliendo una norma. No hay delito de desobediencia, porque para que existiera delito de desobediencia debía haber sido expresamente combinado Sánchez a que no lo hiciera. Pero una prevaricación sí, porque es que el presidente de la gobierno, entre otras cosas, las resoluciones que dicta verbales son resoluciones. Yo siempre digo lo mismo, cuando un guardia pone la mano para que paremos el coche, eso es una resolución y el guardia puede prevaricar si no manda a parar sin derecho a mandando a parar. Pero pues eso por una parte y luego por otra parte, aquí ya no estamos en un tema jurídico o no jurídico, sino en un tema mucho más importante que el jurídico, porque es lo que se hace detrás, que es una de las cuestiones morales o éticas, si queremos, y es que aquí hay una falta de ética total y absoluta. Aquí han hecho lo que les ha venido en gana, como si esto fuera Venezuela, y en efecto es que hemos acabado siendo el modelo de Venezuela. No es que nosotros copiemos de ellos, es que ellos copien de nosotros. Salet, lógicamente, hablan de que Aldama iba a Ferraz con bolsas de basura llenas de dinero. Aldama tenía contactos en la Guardia Civil que le encriptaban teléfonos y le hacían rastreos por si estaba intervenido. Vemos como Coldo, bueno, como Aldama directamente, le cita como el número uno, el gran jefe. Vemos también que el mismo día que se reúnen Sánchez, Nadia Calviño y Coldo, se está reuniendo en secreto, se reúnen precisamente para rescate de Globalia, se está reuniendo en secreto su mujer con el señor Hidalgo. Claro, por un lado estamos viendo de que hay una relación total entre Aldama, Coldo, Ábalos y Sánchez, además de jerarquía, según vemos en los WhatsApp. En todo el tema de las mascarillas estamos hablando de un delito, pero también en el tema del rescate de Globalia podría haber presuntamente otro delito. ¿De qué delito hablaríamos? Pues vamos a ver, en el asunto de Globalia debemos tener en cuenta una cuestión, que de todas las empresas que se rescataron, el primer rescate fue precisamente el de Globalia. Y era un rescate que además en principio no respetaba la propia normativa para poderlo rescatar. ¿Por qué? Porque estaba en bancarrota. Bien, y encima es un rescate muy generoso porque se hace a través de un préstamo participativo, es decir, que se le regala el dinero directamente. Entonces, claro, eso, esa ayuda, esas subvenciones, ese dinero que se le da, pues no deja de ser una prevaricación, y una prevaricación con otro delito, con un tráfico de influencias. Porque al final, ¿por qué se le concede la primera? Evidentemente, se le concede la primera, y se le unen las condiciones, porque hay ahí, Aldama entra en contacto con Coldo, se hace amigo de Coldo, como Coldo trabaja para Ábalos, entra directamente en contacto con Ábalos, bueno, y a través de Ábalos tiene acceso directo al Consejo de Ministros. Y entonces, al final, Aldama consigue llegar a lo más lejos. Y esto se ve en multitud de actuaciones, ya no solamente es que sean objeto de investigación los contratos de las mascarillas, es que ahora también es objeto de investigación, que es por lo que ha sido detenido, ingresado en prisión, otro procedimiento, que no sabemos todos los detalles. ¿Por qué? Porque actualmente está declarado secreto. Pero es otro procedimiento que hay en la Audiencia Nacional, además del procedimiento que está en el juzgado de instrucción número dos, el llamado asunto Coldo, el de las mascarillas, es decir, están todas, en todas, y todo es lo mismo. Se les adjudican contratos, o se les da algún tipo de concesiones administrativas a empresas, y a cambio él, de alguna manera, satisface económicamente a quien le ayuda, bien con dinero en efectivo, o bien con otro tipo de privilegios, el uso de inmuebles, sin pagar nada, título gratuito, es decir, bueno, pues lo que es la típica red clientelar, con tú me das y yo te doy. Es que es muy sencillo de ver. Lo que nunca habíamos visto en España es tanta desfachatez, porque, bueno, la corrupción, todos sabemos, la corrupción es inherente al Partido Socialista, pero en fin, todos recordamos, la corrupción de Felipe González, era una corrupción vergonzante, pues allí los corruptos intentaban esconderse, pues siendo conscientes que eran delincuentes, pero es que aquí se hace con luz y taquígrafos, se hace sin ruborizarse, sin esconderse, de manera descarada, y esta es la gran diferencia. Tenemos una exclusiva que nos va a dar usted, porque una de las primeras medidas que van a hacer ustedes, como acusación popular, es pedir que Sánchez vaya a testificar en el caso Coldo, ¿no? Exacto, bueno, ya la hemos solicitado, hemos presentado esta tarde un escrito solicitando, no solamente la declaración como testigo de Sánchez, sino también la de Nadia Calviño, porque, bueno, ha salido publicado en todos los medios, porque hay una reunión de ellos dos con Ávalo, precisamente para el rescate de Global, y a Europa, y por tanto, sabemos, porque también ha sido hecho público, que el juez ha pedido, bueno, pues a las cortes que se les informe, si Ávalo sigue siendo diputado o no, por el tema de si está forrado, y es competente el Tribunal Supremo, o qué tribunal es el competente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ávalo no lo podemos citar, porque como va a ser imputado, pues, como testigo debería decir la verdad. Bien, pero a Sánchez y a Nadia Calviño, bueno, pues, hemos solicitado que sean citados como testigos, porque aquí no puede beneficiarse de que es el esposo de Begoña Gómez, porque al fin estamos en un procedimiento donde por ahora Begoña Gómez no está imputada, ni está investigada, así que ahí no tiene derecho a guardar silencio por ese motivo. Tendría que decir la verdad de lo que sucedió en esa entrevista. ¿Y cuáles fueron los motivos que le llevaron a ese rescate que tiene todas las apariencias de no cumplir la ley para poder haber sido rescatada? Pues, señor Rolán, como siempre, un placer tenerle aquí y enhorabuena por esa lucha constante para, por lo menos, que haya dignidad en este país. Exacto, actuar y el equipo legal permanece en la trinchera, así que seguiremos aquí mientras nos dejen. Pues un fuerte abrazo, cuides usted mucho. Muchísimas gracias. Gracias.